Música Sí, mire, yo disfruto mucho cocinar y que realmente salga como le gusta a la gente. Si no quieren muy dulce, si no quieren muy salado, pues ahora vamos a empezar a hacer el batido y vamos a partir la piña. Música Le vamos a poner caña fístula, tamarindo, un poquito de cordoncillo, unos jocotes y la canela. Le vamos a poner un poco de rosa de jamaica, pimienta gorda y clavo. Vamos a tomar un pedazo de jengibre. También tenemos que partir el morro. El morro y el jocote es el punto de cocido del batido. Tenemos azúcar. Entonces también partimos un pedazo de dulce. Pues en este momento vamos a preparar ya nuestro batido. En dos horas ya le echamos el azúcar para sazonar y ver si ya dio el punto, el morro para poderle echar el pinol. Bueno, en este momento ya está nuestro batido y lo vamos a servir. En este momento le vamos a poner la harina de pinol. y por eso se llama batido, porque se bate. Música Música Los invitamos a tomar de este delicioso batido hecho en antigua. Pueden probarlo. Música Música Música